¡Hola! Estoy aquí con Xavi, mi gurú de los Yu-Gi-Os. Bueno, los OGs del canal verdaderamente ya conocerán a Xavi de anteriores películas como Donde Sumoneas a Madara y cosas por el estilo, ¿verdad? Ha llovido muchísimo desde que me sacaste a Madara. Demasiado, demasiado. Pero no solo nos une Naruto, también nos une un tremendo amor y aparte también lo que vienen a ser las cartitas. Xavi me ha vuelto a meter en la droga de esto y obviamente Yu-Gi-Oh! Master Duel tiene algo que ver. Y es que, pues bueno, hemos vuelto a darle bastante cañita a los cartones. Estoy aprendiendo bastante. Xavi aún me tiene que enseñar muchas cosas y me tiene que decir ¡Para el carro! Así no se hace. Poco a poco, tío. Pero poco a poco. Al final Yu-Gi-Oh! El Yu-Gi-Oh! de a día de hoy es muy denso y obviamente es complicadillo. Para la gente que no lo sepa, estoy jugando Prankids. Estoy jugando Prankids. Aún no me he podido completar el deck entero porque, bueno, hacen falta bastantes cartas UR pero las cartas UR ya que me faltan son las conocidas como Staples, ¿no, Xavi? Sí, son las cartas que una vez las tengas las podrás usar en casi cualquier baraja. Y eso a la hora de la primera baraja es complicado pero luego ya las otras irán rodadas. Por ejemplo, las tres Infinix, las tres Fogluidendroplet, todo este tipo de cosas lo acabaré metiendo en todas las barajas. Así que tampoco me preocupa en exceso. Con lo cual, hoy vamos a ejercer la sumonización. Tengo montado Prankids, hago una falta de, insisto, terminarlo. Quiero jugar Ciberdragón. También quiero jugar un arquetipo de insectos pero me ha dicho Xavi que me espere a que entren más cartas porque dice que hay un arquetipo interesante. Los B-Trooper entrarán fuertes. Pues esperaremos a los B-Trooper porque siempre me han gustado mucho los bichos. IRL no, pero lo que vienen a ser los mazos de Yu-Gi-Oh! siempre me gustan un montón. Y aparte, obviamente, como a todo el mundo, me gustan los héroes. Y yo creo que esto es algo de simplón. Sí, me gusta más este tipo de héroes. Obviamente, prefiero mucho más el héroe elemental. ¿Dónde está? ¿Dónde está mi amigo? Que es mi carta favorita. Está en la lista. Es que no está ni en la lista. ¿No está? Sí, en alguna no tiene que estar. Yo sé que está de... El giro... El... El... Coño, no me va a salir. Mira que es mi puta carta favorita y no me va a salir. De verdad. Me está molestando. Te lo digo muy en serio. El... El... El Wingman te lo has pasado. El Wingman. ¿Me lo he pasado? Te lo has pasado. ¿Sube más? Sí, sí. Ahí está. Sube, sube. Ahí lo he... ¡Una R! ¡Pollas! No tenéis ni puta idea. Bueno, esta es mi carta favorita. La acéatela, tío. La acéatela. Una R. Bueno, a ver. Vamos a sumonear como cerdos en ese banner. Así que yo imagino que me acabará saliendo. Esta es mi carta favorita. ¿Cuál es el problema? Que esto no se puede usar. Esto no... No se puede. Lo meteré en el de Kestra igualmente, ¿no? Pero es que te merece la pena meterte un... Que no. Que lo meto en el de Kestra porque me gusta. Pero, a día de hoy, pues bueno. Se juegan otro tipo de héroes. Se juegan otro tipo de cochinadas. Y hoy venimos a eso. Con lo cual, vamos a buscar un héroe, perdón. Que esté dentro de este banner. Porque, otra de las cosas que me ha dicho Xavi también y que me he dado cuenta antes. Es que para sumonear héroes y para jugar héroes tienes que tirar a dos banners distintos. Lo cual quiere decir que son unos tremendos hijos de la gran puta. Pero bueno, es lo que hay. Es que hay una cantidad de héroes que creo que leí que había más héroes que cartas péndulo. Hostia, que me lo he crafteado. Soy gilipollas. ¿He abierto el que tenía que abrir? No, no es... ¡Hay tres banners de héroes! ¡No hay dos! ¡Hay tres! ¡Este tampoco es! Es maravilloso. Están héroes transfigurados. El de Neos. Que es este. Mírame, de hecho, lo voy a poner aquí. El Liquid Solder. El Liquid Solder, supongo que es del banner de... Que es un Elemental Hero. El que está justo al lado del que está crafteado. A ver, ¿este? A ver, vamos a verlo. ¿Cómo obtener? Vale, es este. Perfecto. Me gusta. Vale, pues vamos a craftearnos este. Porque al primero que voy a tirar va a ser al banner en el que sale Stratos. Que esta es una de las cartas más importantes del mazo. Con lo cual queremos tirar a los primeros héroes. Y encima, pues bueno, que nos salgan las cartitas bonitas. Así que vamos a craftear este. Ese me lo he crafteado sin querer. Pero oye, está también dentro del mazo. Así que sustos que dan gusto. Y vamos para allá. Y te anda una single. Te anda una single en... De hecho, sí, guardar y volver. Puedes empezar por la single esa random. De aquí le sale un UR y va a salir... Esta se juega también. He visto que se juega. El Dark Cloud. Sí, pero el Dark Cloud es increíble. Es buenísimo el Dark Cloud. Que es la última UR. De la fusión, la del... ¿Qué salió? Que estoy nervioso. Estoy nervioso. A ver, aquí. Vale. Tengo miedo. Este. No. No, el del medio. La fusión del medio. Está guapardo, eh. Estás increíble. Venga, va. Vamos al lío. Pero mira lo que hace. No me interesa. No me va a salir. ¿Qué hace? Mucho texto. Cuéntame. Todas las cartas que se van del campo o en general al cementerio se van desterradas a su vez. En su lugar. Y cuando tu adversario se añade una carta a la mano, una vez por turno le petas una carta de la mano. Maravilloso. Increíble. O sea, le envías vaniciado una carta aleatoria de la mano. Entonces, a lo mejor le envías a la mierda la carta que se ha añadido. Genial. Bueno, os comento. Tengo dos parados multis. No tengo para más. Voy a seguir trayéndoos contenido de Digimon. De Digimon por la cara. De Yu-Gi-Oh Master Duel. Pero voy a ir con calma porque yo estoy aprendiendo, ¿vale? Si queréis contenido de Yu-Gi-Oh Master Duel, yo os puedo recomendar un canal que sé que lo está haciendo. Que es un canal que habitualmente hace contenido de Dunlinks. Que es Yojasenpai. Es un tío que me hace mucha gracia. ¿Por qué? Porque es un memelor. Me hace mucha gracia. Yojasenpai está todo el rato haciendo memes. Sin embargo, no conozco a nadie más. ¿Tú conoces alguno, Xavi? Bueno, ahora mismo hay bastantes canales haciendo Master Duel porque es un poco la moda. Lo importante es fijarse más en si conocen la franquicia. O han entrado muy a lo rando. Eso es muy importante a la hora de decidir qué canal verde de Master Duel. Ahora mismo no se me ocurre ninguno. Yo os recomiendo Yojasenpai porque sí que conoce la franquicia. Y insisto, yo iba jugando Duel Links mucho tiempo. Y él jugaba Yu-Gi-Oh antes. O sea, Yu-Gi-Oh el TCG. Lo que pasa es que lo dejó por ciertas cosas. Y ahora, pues bueno, ha vuelto con Master Duel. O por lo menos le está dando caña ahora. Y os recomiendo su canal. Me hace mucha gracia. Me parece un tío de puta madre. Y os lo recomiendo encarecidamente. Así que tengo para dos multis, Xavi. Confío en el corazón de las cartas. Y que me traigan al menos un par de URs. Por lo menos uno en cada multi soy feliz. Tengo que... Una UR, está bien. Está bien. Sí, una UR por tirada. ¿Cómo se habla de... La media es dos y media. La media de URs es dos y media. Dan bastantes. Yo lo agradezco. Estoy muy sorprendido. Es un 2,5 de UR. Y estás abriendo 100 cartas. Mira, y me ha salido. Ah, sí. Me ha salido una de los héroes enmascarados de fuera de banner. Nice. ¿Vale? Genial. Eso también me gusta. Que pueden salir de cartas de fuera de banner. En plan, tienes más chances de que te abras lo que estás buscando. Pero a lo mejor te sale una esblossom. ¿Sabes? Así. Oye, oye, oye. ¡Ahí está, mi niño! ¡Míralo! No me gusta, de verdad. A mí también me flipa. A mí me flipa porque al final... Vale, aquí tenemos la UR. Me flipa porque al final... Todas las cartas están en todos los sobres. Y abriendo cualquier sobre te puedes llevar cualquier carta. Vale. UR del antetipo. Vamos a ver cuándo sale. ¡Pum! Vale, la Feature de esta que estaba al principio. No sé si se juega en el... Creo que esta se jugaba. Pues maravilloso. Creo que se jugaba. Tampoco soy un experto en heroes. El problema es que aquí está Stratos. Que es la que queríamos ver. Pero bueno. Putada. Ya la tendremos. No pasa absolutamente nada. Fusión oscura. También de héroes. Entiendo. Bueno. Nice. Poco se habla de lo satisfactorio que es abrir los sobres deslizándolo así en plan flash. Sí, 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 sí. Y que se hablan todas las cartas. Pero mental prima... Es que todas estas fusiones son las que yo veía en la serie, tío. Son las que me hacen feliz. Las de ahora... Ya, pero son costrísimos. Y los amo. Ya, sí, oye. Por supuesto, por supuesto. Es imposible. Es inviable jugar ese tipo de cartas a día de hoy. Pero joder, lo feliz que me hacen. Y lo feliz que me hacen. Dame un Stratos, coño. No, o sea... Al final o juegas meta o juegas... For Fun. O juegas, digamos, For Fun. Lo que no puedes hacer es enfadarte porque la gente que juega meta te parte la cara jugando For Fun. Para jugar For Fun tienes que quedar con gente que quiera jugar For Fun. Porque si no te vas a frustrar. No hay hand traps... O git good. O git good. Sí, literal. O git good. Oye, pues varios SRs en esta tirada. Sí. Vale, perfecto. A mí no te lo me gusta. A ver, la putada de este sobre es que a lo mejor es el peor, pero está Stratos. Claro, es que el Stratos hace falta. Es posiblemente el mejor. Una de las cosas que no me terminan de gustar es que las cartas estas que te ponen como Foil no te dan ningún tipo de extra al desencantarlas. A mí eso me parecería un detalle. ¿Te da extra? Sí, te dan más. Sí, ahora lo miramos. Hostia. Durísimo. Aquí sí que tienes que rezar al corazón de las cartas. Las que son los bordecitos te dan 1,5. Y las que son todas... O el Diddy Crow es buenísimo. Que es barato, ¿vale? Pero es buenísimo el Diddy Crow. Así que está bien. No todo tienes que craftar. Claro, es que yo lo que me puse fue en la interfaz principal de lo que sería eso de desencantar y no ponía nada. Te ponía desencantar y ponía el mismo valor. Pero entiendo que cuando entras te dice esta te da mal, ¿no? O algo así. Supongo. Ahora si quieres lo miramos. Pero me suena que las que eran como esta, como la que te acabo de salir, es 1,5 del valor. Y las que son full foil es 1x2 del valor. O sea... O 1x2 o 1x3. Creo que 1x3. ¿Dónde está esa 2,5 UR por tirada, Chave? Pues... Gitgut. Haber gitguteado el botón de Sumo. Sí, la verdad que sí. Se me ha dado mal darle al botón. Qué bonitas son, joder. Como me gustan. La verdad es que... El arte de las cartas viejas de Yu-Gi-Oh era súper oscuro en comparación al de ahora. Y ahí está gran parte de su encanto, el arte viejo. Ahora lo que veo sobre todo es mucho más figuras de personas. O sea, ahora es más común ver a personas. Antes no había tantas personas. En lo que serían los... Bueno, había... Eran más soldados, cosas así un poco más genéricas quizás. Y eran monstruos sobre todo, porque sí, un dragón de... ¡Ojo! No, no, no tiene por qué. Dame una UR, perro. No tiene que decir. ¡Perro! Bueno, ahora por lo menos está segura en UR en la próxima tirada. Ya, eso sí. ¿Es en el siguiente single o en el siguiente multi? Que eso no lo tengo claro. En el siguiente multi. Hijo de perra también. Van a hacer ahorrar otras 2.000 moneditas. Pues nada. Salimos reguleros, eh. Sí, sí. Ha sido regular. Pero bueno, a veces se gana y a veces se pierde. Y en este caso hemos perdido. Eso es una señal del destino. Que sigas jugando prankers. Sí, de hecho sí. De hecho sí. Vale, bueno, vamos aquí a editar D y por curiosidad vamos a hacer eso. Vamos a quitar esto. Y vamos a buscar... Ponte una cara. Tenías una UR que era... Mira, ¿ves? El deshacer te da 30. ¡Ah, cojones! Y si es de las que... En lugar de 10 y las que son... Y las que son... A ver... Vamos a buscar una SR que seguramente tenga alguna. O el pizano... Aquí, vale. Esta te da 15, vale. Cuando una te da 10. Vale, vale, vale. Pues mira. O sea que esto es como cuando te salía... Estas prismáticas es como cuando te salía la dorada en el Hearthstone. Claro, yes. Es literalmente la dorada. Una legendaria en el normal. Vale, vale. Me hace... Y lo bueno es que las rares... Las rares estas de 15 de polvo son bastante comunes. En plan, en un sobretabre son a 2. Pues nada. Nos hemos ido sin estratos, Xavi. Pero seguiremos tirando. Porque hace falta. Seguiremos tirando. Bueno, gente. Me despido por ahí. Y siempre puedes ir acumulando. ¡Akum! ¿Puedo ir a Akum? ¿Akum? ¿Xavi? ¿Akum? ¿Puedo ir a Akum? ¿Akumulando? Puede ser. Todo lo que lleve Akum... Akumulando. Bueno. Xavi, gracias por acompañarme, guapo. No me has dado suerte, también te digo, eh. ¿Serás perro? No. Yo te doy conocimientos, no suerte. Eso es verdad. A la próxima no pienso. Ni pollas. Bueno. Un placer teneros por aquí. Muchas gracias por ver el vídeo. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!